No se meta en mi camino que lo parto al diome Cuanto que critica un guacho tan zarpado en siome Vos haces la tuya con la gente que te sume Es envidia, guachas las consume ¿Cuál es el problema? Que yo quiera ser feliz En mi propio mundo vos te sentís infeliz Gil, hago lo que quiero y vos mis platos no llenas En mi cena no encajas y en mi mesa no almorzas Pero vos vivís pensando que yo hago o no hago Que me pasa o no me pasa, en tu opinión me cago Desaparezco, soy mago, me está el que así te empalago Te da bronca hasta el hartago, te duele todo el estómago La envidia es el motivo del progreso de la gente Por eso es que me envidia que me lo digas de frente Si lo cago te pica entonces tírate de un puente Y si me encaras de frente, guacho te rompo los dientes Facto envidia, facto envidia, facto envidia Facto envidia, facto envidia, facto envidia Facto envidia, facto envidia, facto envidia Facto envidia, facto envidia No se meta en mi camino que lo parte al diome Cuanto que critica a un guacho tan zarpado en siome Vos haces la tuya con la gente que te sume Es envidia, guachas las consume Dice que tiene una amiga que ya es frujita Y me envidia por la quinta, un milanes y papa frita Que dice que necesita pero nunca un esfuerzo Que me dedica a gualicho y los gualichos se los tuerzo Porque yo no compro cuando se hacen los amigos Cuando tengo efectivo resulta son todos vivos Que ahora soy un amiguero y quieren que pague la gira Pero si pinta un problema todos enseguida viran Estoy solo porque quiero, muchos se fastidian Siempre alerta como un tero, de noche y de día Disfruto de ser sincero, con mi poesía A los chumas y a los haters, yo lo mato la envidia Facto envidia, facto envidia, facto envidia No se meta en mi camino que lo parte al diome Cuantos que critican guachos tan zarpados en Xiome Vos haces la tuya con la gente que te sume Es envidia, guachas las consume Gangsta en el beat Ya teUS Ya teUS acuerdo Son tuya con 3 Loscen Cwork y